La colonia Lázaro Cárdenas fue el escenario perfecto para la delincuencia, todo aprecia normal en las calles de dicha colonia como fines de semana anteriores pero la realidad salió acompañada de los rayos del sol. Lee también, ejecutan a joven en la limita de Itallevecino se percataron de la existencia de una bolsa negra a la orilla de la avenida de terracería López Portillo entre Mariano Paredes e Ignacio Comorfot, lo que no esperaban era observar extremidades de una persona como un par de piernas y dos rodillas, además de un pantalón de mezclilla todo rasgado. Foto, el debate lee también, tren mutila a presunto, trampa después del aterrador hallazgo llamaron al 911 aproximadamente a las 7 y 50 horas para que policías municipales atendieran la situación. Al llegar al lugar se encontraron con la fatal escena e inmediatamente acordonaron la zona. Pero eso no era todo, después de ubicar la primera bolsa a un lado de una palmera afuera de una casa por la misma calle encontraron una segunda bolsa donde se encontraba el torso del cuerpo por la calle López Portillo esquina con bulevar de las minas o calle ancha. Pero la pesadilla para los vecinos no terminó ahí, aunque se localizó una tercer bolsa los brazos y cabeza no se recuperaron. Cabe mencionar que cuando se jaló la tercera bolsa estaba circulando el camión de la basura haciendo sus labores pero gracias a que un vecino se dio cuenta de lo ocurrido la bolsa negra no fue levantada. Foto, el debate de momento se desconoce el sexo de la víctima así como también el momento en las bolsas fueron abandonadas en las calles sembrando pánico en los vecinos. Cuerpos de peritos iniciaron con el procedimiento correspondiente e iniciar carpeta de investigación a este hecho inusual. En esta nota, Culiacán Lázaro Cárdenas hallan restos en bolsas negras.